Vamos en vivo hasta El Callao, donde un hombre es acusado de dejar desfigurado a un mototaxista durante un accidente. Nuestra compañera Carola Román nos amplía la información. Carola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes. Efectivamente, es el doloroso caso de la mototaxista Kerima Añahuis, de 37 años, que fue vestida de manera frontal por un vehículo y ha quedado desfigurada. Ahora ha venido a la comisaría Playa Rima para pedir justicia, para que le puedan reponer el mototaxi y para que, de alguna manera, solventar también los gastos médicos que ha acarreado este accidente. Estamos con Kerima y con José Chamorro, su esposo, a puertas de la comisaría. Kerima, cuéntanos un poco, por favor, sabemos que estás pasando por un momento muy complicado. ¿Qué es lo que te ha dicho el médico? ¿Vas a tener que pasar por una cirugía? Hay unos gastos que hay que solventar. Sí, como todo, bueno. Sí, lo que pasa que, para empezar, tengo mucho dolor en la cara porque las pastillas parecen que ya no me quieren hacer efecto del dolor y cada vez se me hincha más la cara. Yo lo único que quiero es que el Señor reponga mi medio de trabajo, porque es lo que yo necesito. Yo trabajo día a día con esa moto y por su culpa de él y su imprudencia, yo estoy así. Que me ayuden también con mi cara, porque mi cara está prácticamente desfigurada. Todo. Y sí me han mandado a que me haga de repente una, bueno, no de repente, que me haga una cirugía estética, ¿no? Porque me van a quedar, pues, las huellas. Aparte que acá también falta carne y tengo que esperar si es que se regenera, si es que no. Lo más indignante en este caso es que el Señor tenía un índice de alcohol de 1.45. Él estaba alcoholizado. Él nos chocó y se fue a la fuga. Así, bien enfáticamente. Él tenía 1.45 de alcohol en la sangre, que es lo que ellos están, ¿no? Aclarando. Carola. El Señor hasta el día de hoy, y ningún familiar tampoco se ha acercado a hacerse cargo ni de mí, ni de mis pasajeros, que también están mal. Porque una esposa del Señor que iba con nosotros, que yo hoy trasladaba, a mí cayó mal. No podía caminar y hasta el día de hoy está con la justa de la señora. Tampoco tenemos los medios económicos para poder pagar todo esto. Ni las ampollas de la señora, ni tampoco mis remedios míos, ni nada. Entonces, el Señor tiene que pagar. Claro, y se tiene que hacer justicia. Paco, justamente en estudios, quiere preguntarte, Karima, José, ¿no? Adelante, Paco. Ellos están escuchando. Yo les traslado tu pregunta, ¿no? Sí, Carola, lo que quería preguntarle era, ¿dónde está este sujeto? ¿Qué provocó este accidente? Si le han hecho el dosaje tílico, ha tenido que estar en manos de las autoridades. Y mi pregunta es, ¿por qué no está detenido, habiendo ocasionado el daño que ha ocasionado y habiendo manejado con ese nivel de alcohol? ¿Qué es tres veces lo permitido? Tres veces lo permitido. Efectivamente, Paco, ¿no? Sabemos que está en la comisaría desde el día sábado, ¿verdad? ¿Qué es lo que les han informado al respecto? ¿Qué es lo que va a suceder? Estamos esperando nomás a que ellos puedan proceder para que el Señor cumpla lo que tiene que hacer. No sé explicar bien. Sí, no te preocupes, Kerima. Vamos a hablar también con José, que es su esposo, para que nos hable y nos cuente que ustedes han tenido que venir justamente, ¿no? Han visto también a familiares, ¿no? Del causante de este accidente y no han reconocido en ningún momento lo que ha sucedido, la responsabilidad por el acto cometido. Sí, señorita, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acompañándonos en este momento tan crítico, ¿no? La verdad es indignante como una persona suba al volante estando en estado de ebriedad. Habían tres, tres tripulantes en total con él, todos en completo estado de ebriedad, comprobado ya con videos y todo. Este señor, muy al mar, muy, este, se dio a la fuga después de haber impactado a la mototaxi, dejó heridos. Se dio a la fuga, se le alcanzó a unos 200 metros para increparle que se detenga y se volvió a dar a la fuga. Luego se le pudo capturar con la ayuda de unos motociclistas venezolanos, gracias a Dios, agradezco mucho a esos jóvenes que estaban con sus motos lineales, haciendo sus deliveries. Nos ayudaron a intervenirlo a la altura de Morales Duales Confose, a dos kilómetros del acontecimiento del choque. Muy al margen de bajarse a auxiliar o reconocer, se pusieron agresivos, empezaron los golpes y tuvimos que llamar policía y gracias a Dios pudo ser capturado. Porque si no, en este momento, ese asesino del volante estaría suelto y estaría manejando. Entonces, lo único que nosotros queremos es justicia. ¿Por qué? Porque esta persona es un peligro común. Esta persona puede matar a una criatura, puede matar a cualquiera que pase por la calle. Y la familia, muy al margen de reconocer o al menos acercarse a poder solidarizarse, lo único que han hecho es indignarse con nosotros a que le reconozcamos el daño del auto. Están queriendo poner denuncia por agresión en el momento que hubo la gresca. O sea, es el colmo, señores. Miren cómo ha quedado el rostro de ella, completamente desfigurado. Tiene más de 40 puntos en el rostro, en diferentes partes, ni siquiera es un solo corte. Y queremos que nos ayuden, por favor, porque ella está mal. Verdaderamente increíble, Carola. Es un cliente doloroso y sí. Así es, verdaderamente increíble que este sujeto, manejando con tres veces lo permitido, haya ocasionado este accidente. Y simplemente las autoridades no hagan absolutamente nada por llevarle justicia a las víctimas. Muchas gracias por la información y vamos a estar...